...de Felipe Petinato, que estuvo internado, no sabemos si está internado en estos momentos, pero fuimos a buscar a su hermana, a Tamara Petinato, y habló de este tema. ¿Escuchamos lo que dijo? Vamos a escucharla. Hola, Tami, ¿cómo estás? No, no puede ser un segundito. Ya dije todo lo que quería decir. ¿Te preocupas? No creo... Bien, está bien. ¿Se corren? Es algo que no tendría que haber salido en los medios, porque es un tema de salud. Él tiene un problema de adicción y necesita hacer un tratamiento. Lo que pasa es que hasta que la persona se da cuenta que necesita ayuda, sí o sí tiene que intervenir la familia. Esto tampoco es la primera vez, digo, se sabe ahora, cuando una persona está así, se ve afectada toda la familia, y es muy difícil cuando la persona no se da cuenta que necesita ayuda, porque... Sí, él debe creer que lo maneja, que la filotea. Sí, que somos unos traidores. Mi hermana Tamara Petinato y mi madre Cecilia Utegui se metieron constantemente a tratarme de drogadicto, de violento, de esto, lo otro. ¿Y se llevó a poner agresivos físicamente alguna vez con ustedes? No, es más de... De pico. Sí, o de romper un vidrio, digo, pero no importa, es agresiva la situación igual. De a ratos te lo reconoce, de a ratos no. ¿Te preocupa la estigmatización? Lo dijiste para preguntarte con respeto, digo, lo que puede pasar con tu hermano, cómo mira la gente a él y demás. Sí, porque sucede, porque sucede. Eso también afecta, obviamente. Y sí, pero bueno, nada, él lo quiso contar, así que yo ya dije lo que tenía que decir. ¿De la familia que van a acción, que se haya hecho mediático, que él hablar y dijera lo que dijo? Y yo prefiero que no, la verdad, porque después todos opinan. Él decidió hacerlo público para vengarse de nosotros o lo que sea, digo, si él lo quiere hacer público, yo cuento. Pero la verdad es que yo preferí que le decimos que es drogadicto, que es violento. Todo lo que dijo es parte de lo que sucedió y que por eso hicimos lo que hicimos. Digo, a nadie le divierte esta situación en la familia. Es una enfermedad que tiene altibajos. Entonces hay etapas donde está bien, hay etapas donde necesita ayuda. Y nada, es muy terrible que él no lo vea porque para él lo estamos traicionando, lo estamos metiendo a la fuerza y en realidad lo estamos ayudando. Sí o sí se llegó a un punto donde había que intervenir. No tiene que ver con un problema económico, no. Mi papá fue hoy a hablar con el psiquiatra, porque también lo van pasando de psiquiatras, entonces hay que ver también. Es muy difícil la situación. Claro, ser exilí, claro. Yo hoy le decía a mi papá que vaya, le digo, no interesa si hay 200 cámaras en la puerta, pasa igual. Sí, son dos cosas distintas la vida real. Sí, es su hijo. Si te interesa si se viraliza o no la historia. Por ahora está en una clínica haciendo sus estudios médicos y después vamos a ver. ¿Los médicos qué dicen? No te quiero contar eso, después hablamos. ¿Hay un tema económico de por medio? No.